Somos socios y nos preocupan todos los acontecimientos de nuestro club. Solemos participar porque nos sentimos socios-dueños, así. Entonces teníamos muy claro que este bono sería una ayuda para que todo aquel que buenamente pueda, no es obligatorio en la medida que pueda, pudiese colaborar también. Tenemos un pequeño agujerito ahí, gracias a la pandemia, y a la falta de público y de socios que hemos tenido esta temporada. Y la verdad que hace falta que nos impliquemos un poquito más en ayudar a nuestro club y demostremos los valores que tenemos como afición y lo que queremos a nuestro club. Una cosa que nosotros teníamos ya pensado, antes de que saliera ya lo teníamos pensado, de ayudar al club, sea con bono o sin bono. Es una cosa que lo tenemos bastante claro. ¿Por qué? Porque esto es una cosa que es un club que tenemos nosotros desde el principio y lo tenemos ya muy arraigado, contamos que es prácticamente nuestro. Y poquito a poco ahorramos dinerito para lo que podamos ayudar al club. Que si en este caso, por ejemplo, el bono este, entre casi 3.000 personas, socios que hay, hubiera solamente 200 que hicieran el esfuerzo de hacerlo, ya tendríamos la solución del problema. O sea que no creo, o bien que se unieran varios socios para poder hacer el bono, que también es un remedio que puede salir. De hecho, ya la peña es heresista por el mundo, hemos conseguido también hacer un bono, Spencer, el cual hemos colaborado también un poquito con 20 euritos. El que no puede sacar una cantidad alta, pues que haga la cosita de decir una cantidad, buenamente lo que se pueda. El fin es que salgamos de este problema que tenemos, porque es un problema, no haber tenido, como te he dicho anteriormente, no haber tenido socios, no haber podido tener desplazamiento, nada. Es un año que ha sido muy, muy malo, pero no solo para nosotros, sino para todos los clubes en general. Entonces, yo animaría, si no se puede sacar el bono, Spencer, una persona, porque sus posibilidades no se lo permitan, pues hacer un grupito, como buenamente se está haciendo. Y entre todo, pues colaborar, como hemos hecho también con ellos, de colaborar en que se hagan más bonos Spencer y entre todo, salgamos adelante. Es muy bonito, ha sido un pedazo de detalle de haber pensado en él, y no solo en él, también en diferentes bonos. Se ha pensado en Rabelo, se ha pensado en otras personas que también, en Juan Bellido también, son bonos más pequeñitos para todo aquel que no se vea con la posibilidad, como te he dicho, de irte al bono Spencer, de vaya, que todos tienen el mismo mérito, todos, todos por igual. Están dando de sí todo, todo, y lo han demostrado en este partido último, que esto ha sido la locura total. Esto hace afición, esto hace ánimo, esto te pone motivadísimo, ¿no? Que somos campeones de la primera vuelta, o sea, que estamos muy ilusionados de que lo nuestro va hacia adelante, y entonces hay que apoyarlo, ¿no? Hay que apoyar en todos los sentidos que se pueda buenamente. Tanto lo vuelvo a reincindir de nuevo, tanto en lo grande como en lo pequeño, toda la ayuda bienvenida sea. Tanto lo vuelvo a reincindir de nuevo.